Corte informativo Notimex A partir de mañana sábado 18 de febrero, los precios de la gasolina y el diésel comenzarán su variación diaria e inician este proceso con una ligera baja de los precios máximos promedio del país, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comentó en el marco de la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20, que México y Estados Unidos trabajan en una relación y un diálogo constructivos, tal y como lo acordaron los presidentes de ambos países. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el Mediterráneo Español, condenó a Iñaki Urdangarín a seis años y tres meses de prisión y absolvió de pena de cárcel a su esposa, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España Felipe VI, por el llamado caso NOS. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio informó que la misión Down encontró evidencias de materia orgánica en el planeta enano llamado Ceres. La buena racha del delantero mexicano Javier Chicharito Hernández continúa con el Bayer Leverkusen, pues colaboró con dos tantos en el triunfo de su equipo por 3-1 ante el Asburgo en el inicio de la fecha 21 de la Bundesliga. Dos documentales mexicanos fueron seleccionados en competencia de la selección oficial de la 29 edición del Festival de Cine Latinoamericano Cine Latino de Toulouse, anunciaron los organizadores del certamen. Por sus aportes a las artes plásticas del país, la Secretaría de Cultura de México está en la mejor disposición de realizar un homenaje a la historiadora y crítica de arte Teresa del Conde, fallecida la víspera, anunció la titular de la dependencia, María Cristina García Cepeda.